Liderado el proceso de recuperación mundial del turismo en 2021, durante 2022 el turismo dominicano volvió a destacarse, siendo el nuestro parte del muy escaso número de países que ya en 2022 superaron los niveles de llegadas de prepandemia. Por primera vez llegaron a República Dominicana más de 7 millones de turistas por vía aérea y 1.3 millones de cruceristas, es decir, 8 millones y medio de visitantes, un 13% más que en el período anterior a la pandemia. En el año 2022 llegaron a nuestro país 59.458 vuelos, un 11% más que el mejor año prepandemia. La ocupación hotelera alcanzó niveles históricamente altos con un promedio anual cercano al 75%, mientras que la economía de los hogares que viven del alquiler de corto plazo también se vio positivamente impactada, con un incremento en la ocupación del 25% al 35% y muchas más propiedades. Este desempeño se dio a pesar de que hace exactamente un año se inició el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, de cuyos países dejamos de percibir, de esos dos países, dejamos de percibir 450.000 turistas anuales. Aún así, volvimos a ser parte del liderazgo en la recuperación en el año 2022. Mientras el mundo tiene todavía una brecha del 37% respecto a antes de la pandemia, nuestro país creció a doble dígito. Este buen desempeño... Gracias. 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 Gracias.